El rastro del blanqueo en el HSBC, la AAN cruza datos de Falciani y papeles de Panamá seguir el rastro del dinero. Esta expresión resume la nueva fase de la investigación del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en su operativa para detectar el papel del banco HSCB y sus colaboradores en España en casos de blanqueo de capitales y delito fiscal. Gracias a la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, el caso puede dar ahora un salto cualitativo. Esta semana, la Audiencia ha solicitado a El Confidencial y la Sexta Información relativa a sociedades que aparecen en los papeles de Panamá para poder cruzarla con los datos de cuentas bancarias del HSBC en Suiza. Las compañías offshore se utilizaban a menudo para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las cuentas bancarias en el país centroeuropeo. Suiza ha mantenido hasta hace un año su secreto bancario. Además, en 2005 se introdujo en Europa una normativa, llamada Directiva Europea del Ahorro, que obligaba a los bancos a practicar retenciones a las cuentas de sus clientes que vivieran en países comunitarios. Pero solo era válida para personas físicas, no para sociedades, por lo que muchos bancos crearon sociedades pantalla que figuraban como titulares de las cuentas. Así, sus clientes mantenían el anonimato de cara al fisco y seguían ocultando su patrimonio. Los archivos internos de Mossack Fonseca, el despacho de abogados en el centro de los papeles de Panamá, demostraron que implicó esta directiva. En 2005, los bancos constituyeron 1814 sociedades offshore, solo con este bufete, frente a las 543 del año anterior. La tendencia continuó en los años posteriores, y, de hecho, una de cada tres de todas las sociedades de Mossack Fonseca se creó entre 2005 y 2008. El secretismo estaba garantizado de nuevo. Un boquete en los paraísos fiscales es por eso que la información de los papeles de Panamá y de otras investigaciones internacionales sobre paraísos fiscales está sirviendo para seguir la pista a las cuentas del Banco Suizo. Las autoridades, por un lado, tienen ahora acceso a un buscador público con datos de medio millón de sociedades offshore, que hasta hace pocos años se mantenían ocultas. Por otra parte, en las últimas semanas la Fiscalía ha requerido información detallada de estas compañías opacas a El Confidencial y a La Sexta, medios que publicaron dichas investigaciones en España en el marco de un esfuerzo global coordinado por el ICIJ. En concreto, los papeles de Panamá están sirviendo a la Fiscalía Anticorrupción para atar cabos entre las cuentas bancarias y los nombres de quienes las controlaban. Los fiscales Carmel Launa y Juan José Rosa, en coordinación con la Guardia Civil y el Juzgado, están trazado la línea que une a los posibles evasores con las sociedades que los bancos creaban en jurisdicciones opacas. La investigación judicial sobre el HSBC está dividida en dos piezas. La conocida como pieza Gestores, empezada en febrero de 2016, se centra en la actividad de las decenas de intermediarios del banco suizo que ayudaban a los posibles defraudadores españoles a llevarse cuentas en el extranjero. La segunda pieza, Entidades, empezó en junio de ese mismo año y se centra en el papel de los bancos españoles en las operativas que facilitaron el blanqueo de dinero procedente de la entidad en Suiza. La materia prima de esta investigación han sido, desde que en 2013 se planteó la denuncia que dio lugar a las pesquisas, los datos que el informático y ahora colaborador de la justicia Herbé Faltiani consiguió de la filial del HSBC con sede en Ginebra. En total, hay 2.694 nombres relacionados con España, tal y como desveló el confidencial. Ahora, con el cruce de estos datos con los papeles de Panamá, el caso puede llegar más lejos. Como decía el detective Lester Freeman en la histórica serie, The Wire, cuando empiezas a seguir el rastro del dinero, nunca sabes hasta dónde puedes llegar.